Hola, soy Lorenzo de Ataleo.es y en este vídeo te voy a hablar de scripts en BAS y en concreto de cómo puedes realizar operaciones matemáticas directamente desde la terminal. Y para esto lo que te voy a enseñar es, y estoy bajando hasta el fondo, es el capítulo número 8 de operaciones matemáticas en BAS. Interesante, ¿verdad? Y es que, bueno, tarde o temprano, igual que en capítulos anteriores te mostré cómo podías hacer determinadas aplicaciones o determinadas scripts o trabajar con texto, en este capítulo lo que me toca es no solamente trabajar con texto, sino también trabajar con operaciones matemáticas, trabajar con numeritos, con números enteros y con números reales. Y eso es un poco lo que te quiero contar, porque al final tarde o temprano vas a tener que trabajar. Tarde o temprano, además de hacer o editar texto, también vas a tener que contar palabras, contar filas, realizar sencillas operaciones o complejas operaciones. Todo va a depender del script al que te estés enfrentando. En fin, que un poco esto es lo que te quiero contar. Y como de costumbre, lo siguiente es lo que te vas a encontrar en este vídeo. Y allá voy por lo que me voy a hacer pequeñito. Bueno, como de costumbre te cuento, en la parte derecha te voy a ir poniendo los scripts conforme los voy haciendo para que tú veas exactamente cuál es el script y qué es lo que estoy intentando ejecutar. Y en la parte izquierda lo que verás es la ejecución de cada uno de los scripts. Todo esto de una manera sencilla. Mientras que en la parte de abajo, pues lo que vas a ver es todo lo que escribo o las teclas que pulso, porque no todas las teclas que pulso se ven. Para que veas que vaya, no hay ni trampa ni cartón en lo que voy haciendo, que tampoco tiene que haber. Respecto al editor que voy a utilizar, bueno, en general yo utilizo siempre BIM, porque me encuentro mucho más cómodo trabajando. Pero puedes utilizar cualquier otro editor, como puede ser Nano, como puede ser Head, como puede ser G-Edit, el que tú prefieras. Esto es completamente de tu elección, como no podía ser de otra manera. Bueno, vamos al turnón. Vamos a ver cómo puedes hacer exactamente tus operaciones matemáticas directamente en BAS. Así que lo primero es abrirme un editor y aquí voy a empezar con la primera opción que tienes para hacer operaciones, que es let Z igual a 25, por ejemplo. Y ahora vamos a escribir echo $Z. Y aquí lo vamos a ejecutar. BAS script, pues eso. ¿Qué otra operación podemos hacer? Bueno, aquí podemos hacer todas las operaciones que te imagines. Más 12. 37. Por 45. Pues el número que sea. No tengo ni idea del tema de las operaciones que está haciendo. Punto 1. Pues el punto 1 no lo entiende. Y es que con BAS, así, de buenas a primeras, no vas a poder trabajar con números reales. Solamente puedes trabajar con números enteros. Y esto es una pequeña o un pequeño inconveniente. Pero tampoco te tienes que preocupar. Porque la mayoría de cosas las vas a hacer así. ¿Qué más cosas puedes hacer? Pues let, por ejemplo, Z++. ¿Qué es lo que pasa? Pues no lo sabes, porque como hemos puesto este numeraco, no sabes el número inicial. Vamos a Z igual a 1. Pues Z vale 2. Con el más más, lo que haces es incrementar el valor. Voy a poner aquí unos cuantos por hacer un poco el gamba. Si no guardas, no funciona. ¡Qué maravilla! Bueno, pues esta es una de las opciones. LED te permite hacer operaciones matemáticas. Pero no es la única opción que tienes. También tienes otra opción que es muy interesante, que es el doble paréntesis. Z igual a 25 o 25. Y ahora ponemos ECO$Z. Pues eso, vale 25. Por supuesto que también puedes hacer Z igual a 25. Perdón, también puedes hacer Z++. 26. Por supuesto que si sigues así, puedes llegar hasta ad infinitum. 27. Esta vez no lo he guardado. ¿Vale? Bien, puedes hacer todo este tipo de operaciones matemáticas y de una manera muy sencilla. Es más, también puedes hacer otra cosa, que es poner... H igual a Z... Perdón. Dólar Z++ Y a ver qué es lo que nos da. Hemos dicho ECO$H. Aquí se me ha colado este. Pues eso. Z valdrá 25, 26, 29 y H vale 28. Aquí puedes hacer asignaciones de una manera relativamente sencilla. Es todo muy cómodo. Quiero decir, al final, puedes hacer cualquier tipo de operación y hacer una asignación como la que acabas de ver. Pues es algo práctico. 22 más 33 por 55. Ahí está. Muy sencillote. Pero ya has visto el problema con el que te puedes enfrentar. En el caso de que quieras trabajar con aplicaciones, con números enteros, con números reales, perdón. Un lenguaje arbitrarios, con lenguaje arbitrarios, con lenguaje arbitrarios, con ejecución interactiva, así como lo estás viendo. Porque puedes hacer BC menos I y aquí ya puedes poner 1 más 2 y te pone 3. 3 más 3, por ejemplo. O 22 por 4. 88. Bueno, tienes esta opción para salir de Squid. El S menos L a, control L, ¿vale? Pero, ¿y esto cómo lo puedes utilizar en tus scripts? Porque, claro, hasta ahora esto está bastante bien. Pero lo interesante es poder utilizarlo en tus scripts. Y para utilizarlo en tus scripts es tan sencillo como hacerlo de esta manera. Echo 12 más 12. Pipe BC. Me he salido, que no quería salirme. Y ahora lo ejecutamos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Bash, script. Pues queda 24. Vamos a hacer una operación que quería comentarte. Que es la siguiente. Que ya lo hicimos el otro día en el caso de los scripts. Utilizando set y sin utilizar set. Para ver la potencia que tiene Bash, la velocidad que tiene Bash y el inconveniente que tiene utilizar otras herramientas, como puede ser set. Que en cada caso, pues como te comenté en el capítulo anterior, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes. O sus necesidades. Entonces vamos a hacer time Bash script. A ver lo que pasa. Ha tardado 7 milisegundos. Ahora vamos a hacer la misma operación. Con 12 más 12. Perdón, que aquí no he puesto el eco. Fíjate. Fíjate. A ver ahora. Fíjate qué cosas más curiosas. Antes. Voy a empezar de nuevo para que lo veas con detalle. Fíjate. Es más. Espérate un momento que se me acaba de ocurrir que puedo hacer esto. Time echo. Y time echo. Ahora realmente time aquí sobra. Fíjate. Qué cosa más rara, ¿no? Vamos a hacerlo de la otra manera porque así es imposible. Ah, madre mía. Uno y otro. Vale. Vamos a hacerlo primero con el primero. Time script. Perdón. Script. A ver lo que tarda en hacerlo directamente con bc. Time Bash script. Así ha tardado 9 milisegundos. Y ahora vamos a hacerlo con el siguiente. Así ha tardado 39 milisegundos. Es muy interesante, ¿eh? Es muy interesante. Claro. Bueno, aquí está utilizando por un lado echo, por el otro lado bc. O sea que esto es súper interesante, ¿eh? Vamos a poner un número más grande. 1235 más 345. Y aquí vamos a hacer la misma operación. 1235. Perdón. Aquí vamos a poner 345. A ver qué es lo que pasa. Vale. Vamos a ir x. Y aquí vamos a ponerlo así. Vale. Pues ya tenemos la operación. Base script. 1580. Con el echo y el bc. Tarda 13 milisegundos. Mientras que en la siguiente operación. Tarda 11 milisegundos. No termino de entender exactamente los tiempos. Y por qué con una operación tarda más. Y con otra operación tarda menos. No lo termino de ver. Mira. Ahora ha tardado 4 milisegundos. 11 milisegundos. No lo sé. Vamos a poner una operación un poco más compleja. Voy a multiplicar esto por 123. Y aquí también. Y aquí también. Vamos a ver si poniendo operaciones ligeramente más complejas. Se demuestra exactamente cuál es el problema. Bueno. Aquí no hay problema. Aquí es el tiempo que tarde. Aquí ha tardado 7 milisegundos. Es que es un poco extraño. No es tan claro como el del otro día. Y aquí ha tardado 33 milisegundos. Esto tiene más sentido. Yo entiendo que cuando estás utilizando una herramienta adicional. Pues tarde un poco más en operar. Pero bueno. No sé. No sé exactamente si esto es lo que tiene que ser o no. Pues ahora ha tardado 8 milisegundos. 23 milisegundos. No sé. 37 milisegundos. Ahora si lo vuelvo a ejecutar 8 milisegundos. Probablemente lo caché o cualquier cosa de estas. Y por eso tarde un poco menos. Bueno. Como ves no es directamente. No hay una relación directa entre BC y la calculadora. Y esto habría que dedicarle un poco más de tiempo. De todas maneras. Al final. Yo lo que te quería hablar era sobre BC y las posibilidades que te ofrece. Vale. Entonces voy a quitar esto. Ya has visto. Y claro. ¿Qué es lo que es interesante aquí? Pues lo interesante aquí que ya puedes poner números decimales. Voy a quitar el time. Porque lo único que haces despistar. Ahora ya tienes operaciones decimales. Ya puedes hacer distintas operaciones. Y de una manera pues relativamente sencilla. Esto como te digo también lo puedes hacer de manera interactiva. Y voy a utilizar la L. Menos I es para la opción interactiva. Y la L es para utilizar la librería matemática que te pone a tu disposición. B, E, T, B, C. Vale. Entonces ya puedes ver qué cosas puedes hacer. Por ejemplo. Ahora ya puedes poner el seno de 12. El seno de 12 es así. Tiene sus cositas. No tiene sin. Sino que es el seno. Coseno es C. ¿Qué más cosas tienes? La arcotangente de 123, por ejemplo. La arcotangente es A. L es el logaritmo. E es la exponencial. Ahora saldrá aquí un chorraco de número. Luego, por supuesto, la raíz cuadrada. Esto es lo que a mí me parece bastante incongruente. Que para el seno utilice la S. Y para la raíz cuadrada de 144. Pues utilice SQRT. Que es 12. Está perfectamente. Luego, por ejemplo, length de 12.33, 4. Es el número de dígitos de un valor. En fin, que ves las operaciones. Cómo las puedes ir haciendo. Para salir, como te he dicho antes, quit. Y ahora nos vamos a hacer aquí operaciones un poco más complejas. Que es echo seno de 3,14, 15, 92 o 93. Vale, tampoco. Y si lo pasamos a bc. Guardamos. Perdón. Quit. Lo ejecutamos. Ah. ¿Por qué me ha devuelto este error? Función S no definida. Porque como antes, tengo que utilizar la opción menos L. Para poder hacer este tipo de operaciones. Ahora sí. Le voy a quitar otra vez el time. Vas script. Perfecto. Con la opción menos L. Pero fíjate bien, como de costumbre, el tema de las comillas. El tema de las comillas es siempre un caballo de batalla contra el que hay que luchar de forma constante. Vamos a hacer aquí un espacio para que veas. Y voy a quitarle las comillas. Fíjate que aquí da un error. Por eso es fundamental utilizar comillas. A partir de aquí, una vez ya utilizas comillas, pues esto se simplifica considerablemente. Y ahora le podemos sumar el coseno de 3,14, 15, 92. Me falta aquí una comilla. A ver si acierto ahora. Esta es la comilla que me faltaba. Va haciendo todas sus operaciones raramente, o sea, sin problemas. Pero ya te digo, es fundamental, tanto aquí con el tema del uso de operaciones matemáticas, como lo que vimos anteriormente con el lenguaje, con operaciones de texto. Todo tiene que ir con sus comillas para evitar este tipo de problemas que acabas de ver. Son pequeños detalles, pero que tienen su importancia. Ahora podríamos hacer, pues a partir de aquí ya es la imaginación al poder. Por ejemplo, for y in 0, 132, por ejemplo. Y ahora vamos a poner do echo, por ejemplo, dólar y por dólar y. Ah, mira, pues a lo mejor aquí sí que lo podemos hacer. Vamos a ver, bc, dólar, a ver qué es lo que pasa. Vamos a ejecutar este script, base script, a ver qué es lo que hace. Te pone aquí toda la operación. Ahora seguramente aquí sí que podremos ver el tiempo que tarda y esas cosas. Aquí sí que vamos a poder comparar. Vamos a ver, time, perdón, es que esto no está bien. Time, time, base script, ha tardado cero, casi un segundo, 0,815. Ahora vamos a hacer esta misma operación directamente con dólar, paréntesis, dólar y. Y esto me lo quito. 21 segundos, 21 milisegundos. Ojo, fíjate a lo rápido, ¿eh? Es brutal, ¿eh? O sea, la diferencia, vaya, ahora sí que no hay lugar a dudas. Con este ejemplo lo tienes claro. Con este ejemplo has visto que utilizar bc es significativamente más lento que hacerlo directamente en bus. ¿Por qué? Porque al final tienes que llamar, pues, las 132 veces vas a tener que llamar a bc. Mientras que de esta manera no tienes que llamar a bc. Lo haces directamente con la potencia de cálculo que te ofrece BAS. Fíjate tú la velocidad, ¿eh? Es que la diferencia es, vamos, tremenda. Voy a, ahora verás, lo voy a volver a hacer. Eh, perdón, yang, yang, paste, borramos este, eco, de tu dólar, aquí ponemos un paréntesis, o sea, una comilla, XX, comillas, y ahora, perdón, bc. Fíjate qué lento va, ¿eh? Es que se nota, esta ya tarda un segundo. Ahora sí que la comparación está clara. Es mucho más rápido hacer todas las operaciones con BAS que hacerlo de la otra manera. Lo mismo que sucedía antes con set, lo mismo que sucedía, perdón, en el capítulo anterior con set. Con lo cual, la recomendación, siempre que tengas que trabajar con números enteros y siempre que te apañes con las operaciones y las funciones que pone a tu disposición el amigo BAS, pues utiliza BAS, no utilices otras herramientas. Mientras que cuando necesites operaciones con números reales, donde tengas que utilizar, pues, comas, donde tengas que hacer distintas operaciones de las que implican números enteros, la solución es utilizar bc. No tienes más remedio. Pero tienes que tener en cuenta que con una vas a ir mucho más rápido que con el otro. O sea, que siempre que lo necesites, utiliza las herramientas que sean más adecuadas. Y esto es un poco lo que te quería contar, las distintas opciones y posibilidades que tienes a la hora de realizar operaciones matemáticas con BAS. Así que nos vemos en el próximo capítulo.